El fenómeno de la niebla se registró con intensidad la mañana de este miércoles frente a las costas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Provocó el retraso de cuatro vuelos entre las ciudades de Veracruz y México, así como Houston, Texas. Este fue el panorama en la zona de costa por la niebla la mañana de hoy. ¡Gracias!